Bueno Dani, objetivo cumplido. Objetivo cumplido es lindo, esto es lindo, de ver a la gente de Piñarol de esta forma, saber que cumplimos, que muchos dijeron que venimos al pedo y... Esto es una cosa acá adentro porque desarramos el cubro ovario, eso es lo que puedo hacer que estoy contento. Si hay alguien que sabe de esfuerzos sos vos, ¿qué significa esto? ¿Cómo? Si hay alguien que sabe de esfuerzos sos vos, digo, ¿qué significa esto después de todo eso? Significa que a mis 35 años, pensé yo hace un par de años atrás que estaba todo listo y hoy estoy jugando en Argentina B y... contento. Si me la tiro allá, sé que a la gente de Piñarol le cumplí. Se puede entonces, es un mensaje de vida más que de otra cosa. Se puede, se puede, un club chico se puede, todos lo tenían muerto de Piñarol y demostramos que estamos vivos y que un club que tiene un poquito de ventaja va a llegar muy lejos. Con huevo también. Con huevo, fútbol, ahí y todo acá. Muchas gracias Daniel. Gracias. Gracias.